Ya se han presentado, bueno, ante todo, buenos días a todos, buenos días, señores y señoras. En el jurado, cuál es la información que me está indicando. Respecto a la información que me ha señalado, la cantidad de candidatos que están para inscripción, se han presentado 10 solicitudes de inscripción de candidatos hasta el momento. Corresponde a lo que son municipalidades distritales, aún no tenemos para lo que es provincial y lo que es gobernador regional y vicegobernador regional. Hasta el momento, estas listas, en algunos casos, se han formulado observaciones referidas al tiempo de la, para que especificen el tiempo de la renuncia, en este caso, al cargo público que pueden estar desempeñando. Y, bueno, cosas de esa naturaleza, ¿no? Y se les está dando, pues, un plazo para que ellos puedan subsanar esas observaciones. ¿Cuáles, qué partidos o qué movimientos son los que han tenido estas observaciones? Como les indicaba, ahorita no la tengo esta información en este momento. Lo que tengo son datos generales, ¿no? De cuántas listas de candidatos se han presentado hasta el momento. ¿Así hay en todo caso? Sí, ahí sí se han presentado, pero hasta el día de hoy solamente tenemos 10, ¿no? ¿Desde cuándo la doctora han empezado? Eso es, desde la semana, entre ese fin de semana pasado. Y, digamos, en estas observaciones, ¿qué es lo que normalmente se ve? O sea, ¿cuál es la, esa parte que de repente hace la observación del jurado? ¿Para que no puedan de repente inscribir su lista? No es que no puedan, sino se les está dando un plazo. ¿De cuándo? Inadmisible, por ejemplo, se les da un plazo para que ellos subsanen de dos días. Y una vez que ellos subsanan, ya pues ya se procede a la inscripción, ¿no? ¿Es decir, las 10 listas han sido declaradas inadmisibles? No les podría indicar eso. Como les he indicado, esos datos justo los estoy procesando. Mañana vamos a proporcionar esa información con mayor precisión. Es decir, hasta ahora solo hay 10 listas que se han inscrito. Solo 10 que se han presentado. Se han presentado, se han presentado la solicitud. Exacto, la solicitud de inscripción. Y bueno, hay algunas ahí que tienen alguna observación. Exacto, sí, tenemos algunas con observaciones. ¿Y hay alguna ya declarada inscrita? No, aún no, no tenemos ninguna aún inscrita. ¿Es porque no lo han evaluado todavía o porque no cumplen? Estamos evaluando y en algunos casos, como les digo, es complejo, ¿no? O sea, es una lista que no es este... O sea, la observación va o por el alcalde, el candidato alcalde o por el candidato regidor, ¿no? Generalmente van por eso. Después del 19, ellos van a tener dos días más para poder resolver, digamos, resolver observaciones, las listas que se escriben. Por eso le decía, son información, en este caso observaciones formales, ¿no? Que se puedan subsanar en el plazo de dos días. Se les da, y en caso de que ellos no subsanen, ya se declara la improcedencia. Claro, o sea, el 19 pueden presentar su inscripción y no tendrían esa... Tendrían hasta el 21, en todo caso, los movimientos... Claro, entonces le digo dependiendo porque el jurado tiene un plazo de tres días, este, calendarios para calificar. Entonces ahí, este, también tiene que considerar, como ya se ha indicado, lo he indicado yo y lo han indicado otros miembros del pleno, que estamos con plazos cortos, ¿no? Y son plazos, pues, que vencen, ¿no? Y, obviamente, invocamos, como siempre, a los candidatos a que planifiquen ellos, a que planifiquen de esta manera, este, no tener ningún tipo de problemas porque contingencias se nos pueden presentar a todos. Entonces no queremos estar en esas situaciones y ponernos en esas situaciones con los supuestos. Por esa razón les pedimos, les invocamos a que ellos presenten las solicitudes de inscripción con el tiempo debido. El jurado va a implementar, este, más mesas de partes, de todas maneras considerando ya los vencimientos de los plazos, pero igual, este, hay la responsabilidad, ¿no? Como candidato, como persona que hace cualquier trámite, no esperemos el último momento menos el último día. Claro, que vienen en bloque, a última hora, entonces, eso genera problemas para ellos, ¿no? Y también para los problemas logísticos, porque en general ustedes saben que, este, todo funciona ahora a través del sistema, ¿no? Cuando uno hace un, al final el sistema también, este, no es, no es, este, completamente, este, perfecto, ¿no? El sistema a veces cuando ya se llega a recargar en algún momento, entonces, tomen sus providencias y hagan las cosas con tiempo. Bueno, doctora, es mencionar que iban a poner más mesas de partes, ¿eso ya desde cuándo se va a implementar ya? En el transcurso de la próxima semana, en los últimos días, porque ahorita en realidad no tengo necesidad todavía de implementar más mesas de partes porque no hay solicitudes de inscripción. Si fuera que en este momento ya estuvieran esperando, yo tengo una gran cantidad de solicitudes de inscripción para ingresar, yo tendría que implementar en este momento ya las cuatro mesas de partes o más mesas de partes, en lo que se requiere, ¿no? Pero en este momento no se puede implementar aún porque no hay solicitudes de inscripción que en este momento se estén presentando. Ustedes mismos han visto al ingresar, no, en este momento no hay gente esperando inscribir sus listas de candidatos. ¿Sería entre el 18 y el 19? Sí, sí. Y doctora, por ejemplo, por el tema de plazo, ¿han ampliado, por ejemplo, el horario de atención? ¿Van a atender ahora, por ejemplo, este sábado y este domingo, considerando que el martes ya se cierran? La atención en jurados es que se hacen siempre sábados y domingos. Siempre, sábado y domingos. Todos estos sábados y domingos. ¿De qué hora a qué hora más? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahora, por otro lado, también en los últimos días se ha hablado mucho del movimiento Revalora, que parece que ha quedado aparte de las elecciones, o de repente tiene que subsanar algunos temas legales. Entonces, ¿cómo va esto? ¿Cuál es, digamos, la información más actualizada sobre este movimiento encabezado por Freddy Lozano? En el caso del movimiento Revalora, ellos presentaban una solicitud de inscripción que este jurado ya resolvió y se declaró por un tema de plazos, la improcedencia, ¿no? Esto ha subido al... es para la alcaldía de POXI, que presentó. Entonces, esto ha subido al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado de Elecciones, en el sentido de la resolución que la pueden ustedes ver en el sistema, es que se ha declarado infundada la apelación. Es la información que tenemos hasta el momento. ¿Hay otra instancia?